Porque empezamos con noticias del entretenimiento de una pareja de famosos que aquí en casa los queremos muchísimo, pero que anuncian oficialmente su separación. Se trata de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Si bien sí había rumores, ninguna de las dos partes lo había confirmado, Kike. Pero ya es un hecho y los actores pusieron fin a una relación de dos años de matrimonio. A través de las redes sociales la actriz ratificó esta decisión tan difícil y esto fue lo que dijo Carmen. Hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré. Me habías dicho que me ibas a poner algo. Así es, estamos contigo, Carmen y también Sebastián. Creo que respetamos esta decisión. Yo creo que toda pareja toma la decisión en base a lo que ha vivido. Ellos tenían una relación de ya muchos años, 13 años, Kike, lo estábamos comentando. Pero en realidad de matrimonio solo dos. No funcionaron las cosas y a veces así pasa. Sí, y es una pena porque los rumores ya venían desde hace tiempo por diferentes posteos de los dos en las redes sociales. De repente se iban de vacaciones cada uno por su lado. O falta de posteos compartidos. Porque ellos se acostumbraban a que ellos posteaban mucho juntos y de repente nada. Es muy difícil la vida de actores también, porque a veces tienes que ir a grabar a cierta locación, el otro en el otro, entonces a veces, como bien dicen, las cosas no compaginan. Y pues bueno, hay tantas declaraciones y esperemos los dos puedan crecer de esto. Siempre que sea para mejor. Claro. Ahí está la decisión de ellos.